¿Merecen la pena unos auriculares de 20€ para correr? Estos son uno de los más vendidos en Amazon de tipo gancho y cuestan solo 21€ creo. Tienen muchísimas valoraciones en Amazon, miles, y vamos a ver qué tal se comportan realmente. Hola a todos, yo soy Pedro Moya de PalabraDeRunner.com y en este vídeo os voy a enseñar los auriculares deportivos de tipo gancho de la marca Axloye. Es un nombre un poco rarito, os enseño aquí la caja para que veáis el nombre. Axloye Goen G2 Sport. De todas formas, el enlace a estos auriculares lo vais a tener en la descripción del vídeo y también un análisis en texto en PalabraDeRunner.com Como digo, a la hora de buscar hoy en día auriculares para correr, para hacer deporte, o incluso para el día a día, si queremos simplemente unos auriculares para todo, entramos en Amazon y buscamos auriculares para correr. Y nos encontramos miles, literalmente miles, de modelos diferentes. Estos están entre ellos. Estos auriculares, por ejemplo, tienen como 2.000 o 3.000 valoraciones de compradores en Amazon. Entonces vamos a ver qué tal se comportan. Son auriculares totalmente inalámbricos, son auriculares Bluetooth, como veis aquí, independientes entre ellos, derecho e izquierdo, no van conectados por cable. Y también son de tipo gancho alrededor de la oreja. Vamos a ver los cuatro pilares fundamentales de estos auriculares. Ajuste, muy importante en auriculares para hacer deporte, para correr. Batería, emparejamiento, calidad de sonido. Y bueno, mete un quinto extra, que básicamente serían los controles, cómo se controlan con los botones que llevan integrados. Lo primero a lo que yo le prestaría atención de estos auriculares Axloye es el tipo de ajuste, que son ajustes de tipo gancho. Como veis aquí, este tipo de ajuste lo que hace es meter la gomita INEAR, que son de tipo INEAR, dentro del conducto auditivo. Pero además, esta goma, que es semiflexible, este gancho, se coloca por alrededor de la oreja, asegurando al 100% prácticamente la sujeción mientras corremos, mientras hacemos cualquier deporte que requiera mucho movimiento. Para colocarlos, simplemente es meterlos y levantar el gancho y hacer un pequeño gesto de giro. Como veis, al hacer el gesto de giro, esta gomita, este gancho, se mete por detrás de la oreja y eso queda totalmente asegurado y es prácticamente, literalmente diría yo, imposible que se puedan soltar. Y lo mismo con el otro. Metemos el conducto auditivo, alinear y hacemos el gesto de giro y se quedan totalmente fijos. Sí que es verdad que sobresalen un poco exteriormente, pero la verdad es que quedan muy bien sujetos. He estado corriendo con ellos y, como digo en el texto, es prácticamente imposible que estos auriculares se salgan porque mientras que el gancho hace fuerza hacia afuera por la oreja, el INEAR lo mantiene dentro. Entonces, se bloquean entre las dos partes y es imposible que se caigan. Entonces, por tanto, en el tema de ajuste, son auriculares que funcionan muy bien, la verdad. No tienen ningún misterio el ajuste. El tipo ancho es un ajuste que han utilizado otros fabricantes antes, como por ejemplo Beats, que es de Apple. Los Power Beats utilizan este tipo de ajuste y la verdad es que simplemente funciona bien. Y sobre todo es importante cuando los auriculares no son conectados entre ellos porque al no estar conectados podemos sufrir más una caída de un auricular si se nos suelta más de un oído, pero en este caso, con este ajuste, funciona bastante bien. Antes de pasar a hablar de la batería de estos auriculares Goin G2, ahí, a ver si enfoca, ahí la tenéis, la marca, la tenéis ahí en la esquina, hablar del emparejamiento. Básicamente son auriculares Bluetooth 5.0, los podemos conectar a todo, a móviles, al reloj, si nuestro reloj es compatible con auriculares Bluetooth, a la tablet, al ordenador, a lo que sea, son compatibles. Básicamente, típico, buscamos desde los ajustes del dispositivo, los Axloye G2 Goin, aparecen ahí con ese nombre literal, y los conectamos. Cuando una vez que lo hacemos, simplemente, cada vez que lo saquemos de esta caja, que además es un estuche de carga, ahora lo comentaré, cuando están dentro, se desconectan y se apagan automáticamente los auriculares. Cuando están dentro, veis, se enchufan los LEDs y empiezan a cargar, pero una vez que los sacamos, automáticamente se conectarán al dispositivo que ya hemos sincronizado. Además, como veis aquí, tiene un ajuste magnético, por lo que, aunque tengamos la caja abierta, o por la mochila, o lo que sea, es imposible que los auriculares se acaben cayendo porque, bueno, porque están imantados. Sobre la batería, estos auriculares de 20 euros tienen una autonomía de 5 horas, al menos ese es el dato teórico que da la marca. Yo no he estado entrenando 5 horas para ver si aguantan las 5 horas, pero si usted va utilizándolo varias horas, tanto entrenando como después delante del ordenador y demás, por lo menos 3-4 horas seguidas, o prácticamente, y aguantan bien, simplemente. Seguramente no lleguen al dato oficial de las 5 horas, pero sí que se quedarán muy cerca. Virtualmente tenemos mucho más de 5 horas porque esta cajita, este estuche, que es un poquito grande, tiene batería interna y nos da para cargar los auriculares 5 veces completas. Es decir, que tenemos un total de 35 horas de batería entre lo que incluyen los auriculares y cada vez que los metemos en su estuche. Este estuche, pues eso, más o menos lo he cargado una vez en una semana. Habrá que cargarlo como unos... cada 7, cada 9 días, una cosa así. Todo depende del uso que hagamos de los auriculares. Pero vamos, con una horita de entrenamiento al día y luego utilizarlos para escuchar algún podcast o lo que sea y luego meterlos a la caja, se cargan y más o menos la caja hay que cargarla pues eso, cada semana, semana y pico. El control de estos auriculares, que como veis ahí, a ver si enfoca la cámara, a ver, ahí, ¿veis? Esto es un botón y tenemos el mismo en el otro auricular. Hay un botón físico, no es táctil, es un botón físico que se pulsa físicamente en cada auricular. Y con este botón en cada auricular hacemos todos los controles. Mira, me lo pongo y os lo explico. Con un toque hacemos play y pausa de la canción o también cogemos las llamadas. Con dos toques en el auricular derecho pasamos a la siguiente canción. Con dos toques en el auricular izquierdo pasamos a la canción anterior. Retrocedemos. Con tres toques en el auricular derecho subimos un punto de volumen y con el tres al izquierdo bajamos un punto de volumen. Además, si pulsamos dos veces y mantenemos pulsado, lo que pasará es que se conecta Siri o Google Assistant, según utilicemos un iPhone o un teléfono Android. Por tanto, el control es bastante sencillo. Con un toque lo hacemos todo y lo que yo sí haría, mejoraría de ellos, de este control, es que se pudiese subir el volumen de una forma más directa. Quizá tener un segundo botón solo para el volumen estaría bien porque si no se hace un poco pesado subir de golpe y bajar de golpe mucho volumen. Si queremos subir varios puntos de volumen tenemos que pulsar tres veces, esperar tres veces, esperar de forma que si tuviésemos un control más directo pues se subiría al menos el volumen de una forma más rápida. Pero bueno, es un detalle. Si hablamos del sonido, pues la verdad es que a mí al menos me ha sorprendido para bien porque por 20 euros no esperaba la verdad que demasiada calidad, esperaba una calidad normalita, pero la verdad es que por 20 euros, les repito, no son auriculares de super gama alta, no son los Bose ni nada de eso, pero suenan decentemente bien y además con unos graves bastante marcados. Si os gusta la música que se marque bastante el bajo, los graves, cumple muy bien el papel y sobre todo, teniendo en cuenta que están dirigidos a corredores, a deportistas, para utilizarlos en el gimnasio, corriendo, pues la verdad es que la calidad de sonido no tiene tanta importancia como si estuviésemos en casa tranquilamente escuchando música al máximo de calidad. Al final corriendo lo que queremos es que no se nos caigan, yo al menos le doy prioridad a que no se nos caigan, escuchar bien la música y tener un control directo, que con el sudor no falle y demás. Entonces, después de todo este rollo, ¿lo recomendaría? Pues la verdad es que sí, son unos auriculares que funcionan bien, tienen muy buen ajuste, eso creo que es lo mejor de esos auriculares, una batería decente, 5 horas para entrenar a diario, buen sonido, con buenos graves, no te digo que sean los mejores auriculares en cuanto a sonido porque obviamente no lo son, cuestan 20 euros, pero si no tenéis un oído fino ni simplemente buscáis auriculares de guerrilla, como digo yo, auriculares de batalla para utilizarlos a diario, para tenerlos metidos ahí en la mochila de gimnasio, que se den golpes, que se caigan, que se mojen porque son resistentes al sudor, que no lo he dicho, pero tienen certificación IPX7 para salpicaduras, sudor y demás, así que en ese problema no hay que preocuparse de ese problema. Entonces simplemente por 20 euros funcionan bien. ¿Hay otras alternativas? Por supuesto, pero esta es una de esas baratas y funciona bien. Tres puntos que yo mejoraría. La caja de carga es un poco grande, la verdad, aquí tenéis la comparativa con mi mano, es un poquito grande, pero bueno, yo al final esto no me lo llevo a correr, no me lo he hecho en la malla, al final yo me pongo los auriculares y dejo la caja en casa, pero bueno, si los vas a utilizar en el día a día y vas a meterte esto al bolsillo, pues es un poquito grande. También relacionado con la caja es que se cargan por micro USB, ya está bien que el micro USB ya tiene un poco un poco anticuado, ya va siendo hora de que pasen a USB tipo C. Y por último lo que he comentado de los controles. Están bien los controles físicos, pero me gustaría poder subir el volumen de una forma más directa o bajarlo en caso de necesitarlo. Así que nada, si queréis echar un vistazo a estos auriculares de Axloye os dejo en la descripción los enlaces y si tú me recomiendas otros auriculares baratos que crees que debo probar, déjamelo en los comentarios del vídeo. Yo soy Pedro Moya, nos leemos en Palabra de Runner y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.